Venido chicos, rey y reinita Chicos, nada más y vamos a hacer un video Nada más y nada menos De... Cáncer de piel ¿Qué es cáncer de piel? Es un tema que como dije Ya está inscrito hace mucho tiempo De unidad más tarde El cáncer de piel Sin duda alguna Uno de los temas más inquietantes De la sociedad Porque el cáncer Solamente escuchar el nombre cáncer Ya es algo muy horrible Pero más la piel Creo que era la época Era la época en que yo Pues me soleaba mucho Yo caminaba mucho Yo camino mucho Y me hago solear por el sol Mucho Y el sol de la paz, Bolivia Es un poco pues Te quema Te vuelve cafecito O tu piel Inclusive en el grito Si es que mucho Mucho te quemas Yo ahora estoy bien Mis pieles Antes no era así Quisiera ver en mis antiguos videos Mostrarles Yo creo que hay videos Inclusive en mi cara Mis orejas se quemaban mucho Y ahora mis orejas Y ahora mis orejas están Pues relativamente bien Porque ya no salgo Estoy dando más videos Por eso no salgo Y porque estoy en la universidad Chicos Así que Pero en esos días Salía mucho Todos los días Y todos los días Sin gorra Salía Claro que tenía un pelo Más fondoso Que me cubría Pero Mi oreja se quemaba Mis manos se quemaban Mi careta Aquí Mis pómulos Se quemaban Y era grave Así que dije Y un día Mi papá me dijo En la mañana Estaba viendo De un actor Creo que aparece aquí Creo que es de Marimar Marimacho Creo que es de Una película Activa Mi madre dijo Que no grababa aquí Me va a pegar Así que Tiene que ser aquí Así Así Vamos a ver ¿Qué es lo que significa Soñar? Digo Aquí estoy hablando Cácer de pie Es un tema Muy preocupante Ah El actor de Marimar Tiene cáncer de piel A ver Vamos a ver Aquí parecerá A ver Pero veamos ¿Qué es el cáncer de piel? Y cómo se manifiestan Los síntomas Y todo relacionado Cáncer de piel El cáncer de piel El crecimiento anormal De las células De la piel Se puede desarrollar En la piel Expuesta al sol Pero esta forma Frecuente de cáncer También puede ocurrir En zonas de piel Que normalmente No están expuestas A la luz Solar Existen tres tipos Principales De cáncer de piel Carcinoma Vasocelular Carcinoma Espinocelular Y melanoma Puedes reducir El riesgo De padecer cáncer de piel Limitando O evitando La exposición A la adhesión Ultravioleta V Revisar la piel Para deleter Cambios sospechosos Puede ayudar A deleter El cáncer de piel En sus estadios Iniciales La detección Temprana Del cáncer de piel Te brinda La mayor probabilidad De que el tratamiento Del cáncer de piel Será exitoso Tipos Cáncer de piel No melanoma Carcinoma De células Basales Carcinoma De células Escamosas De la piel Melanoma Síntomas ¿Dónde se desarrolla El cáncer de piel? El cáncer Cuídate de la pielcita Lo chávez Tú Lo chávez Yo Lo chávez Tú 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 Yo 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 Tienes que cuidarte La pielcita Hermanito Si El sol Quema